Cayaquina Choca con la otra Choca Cerca del arbolito, para presentar algo muy bueno, ¿no? Pues, o sea, ¿usted no se acuerda que con Don Choca o Don Sebastiáncita? ¿Qué quería subir en Sebastián? ¿Qué será? Ya va a volver, estaba en su luna de miel, para ir disfrutando Mira, le tiró luna, sol, todo, de miel, le tiró el Choca ese Usted no hizo, pues, su luna de miel Y justamente, entonces, que nosotros somos los muy muy olapainos, ¿eh? ¿Qué tal esa? Escuchen A ver, cuéntame ¿Qué tal esa? Que la gente ya está mandando su video Se está viniendo acá para participar de eso que dijimos No ve que si quieren imitarnos, ¿eh? Claro, en pareja Ahora ya son los muy muy Ah, los muy muy olapainos ¿Quiere conocer? A ver, quiero conocer Véanlo Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho Infra humano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho Arimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio Rata de dos patas Rata de dos patas ¿Qué infectas donde picas? Que infectas donde picas, que hieres y que matas Arimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio Rata de dos patas Te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito Me estás oyendo útil, tierna del infierno, cuánto te odio y te desprecio ¿Qué le pareció la invitación de Estefani? Bien, biencísimo Ya sabe usted, entonces, si quiere participar así, hacer sus lotes personales, digamos Sus lotes personales A verle así Dos de este A mí me encantan los vocabularios ¿Qué le dije? Sus lotes personales ¿Lotes por eso? Entonces usted tiene que venir aquí, participar, inscríbase, llámese al número 10, 50, 15, 8, 9, 4 Y diga, yo también quiero hacer muy, muy hola pa' ahí, pero estos son los muy, muy bien Son los muy, muy bien Hay que felicitar a los primeros participantes, la vez que lo hicieron muy bien Bien, bien, pa' qué O sea, pa' qué Pa' qué, diga Pa' qué, que bien Aprendieron bien de la maestra Bien Del maestro Del maestro también, de Estevita Vamos a estar esperando entonces los propios Bueno ¿Le hace calor, Ña Vivita? Afuera sí, seguro que me va a hacer ahora que salgamos No, y aquí también Ah, se pone, claro que hace calor Ya hace calor